¿Cuánto se te sube tu azúcar cuando comes? Ese es el tema que yo te quiero platicar en esta transmisión. Así es que, por favor, quédate. Hola, amigos, ¿cómo están? Quiero presentarme. Yo soy la doctora Melisa Tejeida. Y hoy quiero hablarte de cuánto se te sube tu azúcar cuando comes. Te voy a hablar de cuánto se te sube cuando eres un paciente que se cuida. ¿Y cuánto se te sube? Cuando no te cuidas, cuando no tomas buenas decisiones. Quiero que sepas que muchos de mis pacientes están abrumados porque cuando llegan a platicar con amigos, con vecinos, con compadres, con familiares y conversan acerca de la diabetes y de los niveles de glucosa, a veces se sienten frustrados porque hay quien les presume que han comido de todo y que comen grandes cantidades y que ellos tienen la diabetes controlada. Y el problema es que muchos de mis pacientes que tienen un nivel genuino de disciplina, de cuidado, de atención con el control de su glucosa, pues se sienten mal porque dicen, ¿yo por qué haciendo todo bien los niveles de azúcar no están normales? Bueno, pues hoy te lo voy a explicar y sobre todo quiero que sepas que probablemente el paciente que te está presumiendo que está muy bien, a pesar de que se porta muy mal, seguro te está engañando. Una de dos. O ¿por qué no tienen la información adecuada? Que es muy común. O simplemente no quieren que lo estén molestando y engañando y pues lo más fácil es decir, estoy bien, estoy bien y ya. Con esto nos engaña todo según él. Entonces, voy a platicártelo esto de una manera muy práctica, que te sea súper sencilla a entender y sobre todo que te ayude a poder transmitir este conocimiento y que no te sientas asustado o abrumado o triste o desanimado porque hay quien según no se cuida y tiene su diabetes controlada. Y tú lo ves tomar refresco, con azúcar regular, comer muchas tortillas, estar comiendo postres. Te repito, no le creas, es un timador. Y te lo voy a explicar, bien padre. Quiero que sepas que nosotros siempre buscamos que nuestros pacientes tengan azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque necesitan pensar, necesitan trabajar, necesitan que su corazón funcione. Si yo tengo azúcar por abajo de lo que es normal, estoy poniendo en riesgo tanto a mi corazón como a mi cerebro. Se puede parar. ¿Y para qué te cuento? Lío en el que nos metemos. A esto, cuando estamos por abajo de lo que es normal o aceptable, le llamamos hipoglucemia. Cuando somos pacientes que tenemos niveles de glucosa por arriba de lo que nos gustaría, este paciente está experimentando una cosa que se llama hiperglucemia, es decir, mucha azúcar en su sangre. Entonces, ponte trucha. Cuando esto sucede, mi paciente está dañando ojos, está dañando riñones y está dañando pies. Entonces, pues es importante que esto lo sepan, porque si mi paciente no concientiza eso y el compadre está haciendo alarme de que se une, come de todo y no le pasa nada, pues ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde tú puedes decir, meta a ti mano. Ahí te va. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que buscamos en los pacientes? Siempre nosotros le estamos pidiendo a nuestro paciente, oye, cuando despiertes, mide tu glucosa. Y si tienes tu azúcar entre 80 hasta 130, estás bien. Siempre que vayas a consumir alimentos, es decir, antes de que vayas a desaliminar o que vayas a comer o antes de que vayas a cenar, te sugiero que revises tu azúcar para ver cómo estás. Igual se te pide esto, entre 80 a 130. Es como lo que nos gustaría que nuestros pacientes tengan. Ahora, cuando el paciente come, les pedimos que revisen su glucosa y les pedimos que la revisen dos horas después, porque es normal que se le suba, pero tiene que bajar en dos horas. Se le sube y tiene que bajar. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Mídela. Porque si tú tienes tu glucosa por abajo de 180 dos horas después de que empezaste a comer, ¿qué crees? Estás haciendo bien las cosas. Estás haciendo muy bien las cosas. Si la tienes por abajo de 140, ni te digo, mijo, estás pero muy bien, pero yo ya es de 180 para abajo ya me siento contenta con mis pacientes porque sé que les va a ir bien. Entonces, ¿es normal que se le sube y se le baja al paciente en el transcurso del día? Completamente normal. Pero ahora, observa esto. ¿Qué sucede si yo despierto y amanezco con mi glucosa en 160? Está alta, está fuera de lo que yo debería. Pero decido desayunar mal. Probablemente me echo, ¿qué les gusta? Un tamalito o unos hot cakes con un vaso de leche. Me desayuno probablemente, no sé, unos tacos de canasta con un refresco. O me tomo un atole y lo acompaño de un pan dulce. Ahí te va. Por haber elegido mal los alimentos, mi glucosa se eleva y sale del rango. Esto es lo que le puede estar pasando al tío Juan y él fingir porque él nada más se picó el de la mañana. Entonces, llega su glucosa a ser muy alta y luego empieza a bajar. Llega la hora de, como a mediodía y le dan antojos, tiene hambre porque desayunó mal. Se le sube la glucosa y empieza a bajar. Llega la hora de comer y la tiene alta y ahora decide comer mal. Una milanesa, papas fritas, tortillas, sopa de papa o de pasta y todavía se echa un postre, ¿no? Y le pregunta, ¿qué comiste la jitomate y la lechuga? Ay, no. ¿Qué tal si no la desinfectan? Entonces, así de... Ah, pero sí le entra bien a todo lo demás, ¿no? Y todavía le entra agua de mango, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se le sube el azúcar. Luego empieza a bajar. Le da hambre, antojo como a las 6 de la tarde. Y ahora se echa unos chicharrones, unas frituras y se toma un juguito. Se le sube el azúcar. Luego empieza a bajar. Tiene su azúcar alta a la hora de cenar, pero ahora vuelve a cenar mal. Se echa unos tacos dorados, se echa unos cornflakes, ¿no? Se echa un cereal con azúcar regular. Se le sube mucho el azúcar. Él se va a dormir con la glucosa altísima y mientras duerme empieza a bajar. Se despierta, se mete a bañar, sigue bajando el azúcar. Y cuando decide picar su dedo, ya se le bajó un montón. Y están siendo 25. Si mi paciente solo me da reportes en las mañanas, puede, puede que su glucosa esté normal. Pero si lo entrevistas en el transcurso del día y tienes registros, probablemente ese paciente no está controlado. Así es que ahora que tú ya sabes esta historia del famoso tío Juan, ese paciente que no se cuida y que hace alarde de que está controlado, pues ya sabes, no le creas, ¿vale? Así es que si te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete al canal de YouTube. Síganme en mis redes y nos vemos a la próxima. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejaida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera, vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!